Muy bien queridos 10 seguidores, bienvenidos al segundo video de hoy Que tenemos mucho mas informacion Pero primero que nada tenemos que agradecer a todas las personas Que me envian por instagram Informacion o sus aportes Bueno tenemos a Majo, tenemos a Parkingyo Tenemos a Parking Liz También tenemos a S Caro, Nkuk, Rian Este, tambien Alexa, Veronica, Fran Constanza, Orellana Y mas personitas que pueden Observar aqui que siempre estan Al tanto con informacion o simplemente Tambien me preguntan si tengo alguna Informacion nueva que les pueda corregir Y de verdad muchisimas gracias a todos ustedes Vamos a comenzar ahora si Con todo la informacion Y tenemos al grupo Multinaciones Twice y esta vez Tienen un nuevo record Field Special Ha superado Las 200 mil copias vendidas Un nuevo logro Un nuevo hito Impresionante Y es que la verdad Field Special Cuando solo 11 dias Y unas cuantas horas mas Llegan a tener 80 millones de visitas Tambien tenemos otro detalle Y es que Se han convertido en el grupo de chicas Kpop Que ha vendido mas Si Mas Albumes En Japón Muy bien En serio Muy bien por las chicas Y obviamente Han roto Muchos record Por ejemplo El propio record De Fancy U Es el record Digamos que esta en primer lugar Y bueno Ahora Field Special Obtiene este Gran avance Este primer lugar Bueno tambien tenemos Lo que mencionamos En primer lugar Que era Los 200 mil Copias Vendidas De acuerdo A la tabla De Hangzhou Si Esto es una tabla Bastante especial Que habla Acerca de la musica Kpop Por supuesto Pero bueno La verdad Un grupo Muy genial Es el grupo de Twice Hay que ser honestos Tambien Han tenido De una u otra manera Mucho apego No solamente En Estados Unidos Tambien en Japón Creo que incluso China Deberian ir a China Las chicas Para obtener Muchos mas Ingresos Pero bueno Me parece Que van Muy Pero muy bien De hecho No hay nada Que recalcarle A Twice Porque se esfuerzan Sacan muchos Envy Sacan muchas Canciones Excelente grupo De la JYP Entertainment Y obviamente Representa El Kpop Ok querida audiencia De Kpop Y ahora tenemos A BTS Twice Y Seventeen Que son los grupos De Kpop 2019 Que han tenido Mas ventas En el año Algo que esta Super genial Por los grupos De Kpop Bueno Primero lugar BTS Con 5 millones De álbumes Vendidos Tambien tenemos A Seventeen Con 1.3 millones De álbumes Vendidos Y obviamente Tenemos a Twice Con 750 copias Vendidas Esto las convierte En el grupo de chicas Con más ventas De Kpop Y obviamente BTS Como el primer Grupo Global Entre mujeres Y hombres Que vende más Es algo Que esta muy bien Como siempre BTS Y Twice Representan Muy bien El Kpop Así que chicos Chicas Tampoco hay que quitarle Mérito a Seventeen Tener este logro Vencer por ejemplo A Super M Vencer también A Strike Kiss A TXT También a Monster X Ha vencido también A EXO O sea Esta muy bien Este grupo Y obviamente Sus aplausos Correspondidos Así que nosotros Continuamos con más Y pasamos Al grupo Más popular De la actualidad Que es BTS Esta vez Tenemos Algo bastante Genial Primero que nada Chicos Chicas BTS Va a emitir En directo En vivo Y en directo Su concierto final De esta gran gira Bueno Ya fue Arabia Saudita Y el día 26 de octubre Nuevamente En V-Live En vivo Así que lo más seguro Es que yo también Lo vaya a transmitir O simplemente De un link especial Para que ustedes Lo puedan ver No olviden Seguirme en mi Instagram Porque ahí Mando toda la información El link correcto Porque hay mucha gente Que se estaba aprovechando De ello Dejando links Y de verdad Algunas personas Han caído Han dado su tarjeta De crédito Con la clave O sea Wow Chicos Tengan mucho cuidado Y aquí también tenemos El videoclip El MV Fake Love Que llega a 600 millones De vistas De hecho Una canción Que el día de ayer La pude disfrutar Muy bien Al momento de escucharla En vivo Jungkook Me impresionó mucho Jimin También me impresionó Jin También me impresionó De hecho He sentido Tan bien La canción Me he sentido Identificado He vivido la canción La verdad He vivido No No había vivido Nunca Una canción Así Al menos La de BTS Me refiero Por supuesto Porque la de Dreamcash Era el token Las vivo Pero aún así Muchachos Muchachas Es el grupo Por algo Es el mejor grupo De K-pop En la actualidad ¿Verdad? Así que bueno Nosotros Con esta información Continuamos con más Bueno chicos Y pasamos A Blackpink Otro de los grupos Bastante conocidos En el K-pop Y obviamente Para toda su fanaticada Tenemos información Y esta vez Ellas estuvieron En un evento De Holland Si Este evento Hubo bastante controversia Me parece Y esta vez Han estado ahí presentes Ahí lo podemos A dejar de fondo Muy guapas Las chicas Estuvieron en este Fancy event Y la verdad La pasaron muy bien De hecho Creo que Se pusieron A bromear un poco Con los fanáticos Pero todo bien Y tenemos Una información Muy interesante Acerca de Lisa de Blackpink Y CL De 21 Aunque ya 21 lamentablemente Ya no está Pero Hay que tomar esto en cuenta ¿Por qué están mencionadas ellas? Bueno En una revista En una encuesta Se podría mencionar Que Han escogido A las 25 Mejores artistas Femeninas De cada grupo De pop Así que En esta lista Obviamente Tenía que estar Lisa de Blackpink Y también Tenía que estar La señorita CL Muy bien por ellas Por ejemplo De Lisa están hablando Del video de Kill This Love Que salió muy bien Que era la más brillante De que destacaba mucho más Y es la verdad Tenía Digamos Trajes diferentes A las demás chicas Y también tenemos A CL Lo mejor De la Bueno Lo mejor De lo mejor De la banda De chicas de K-pop 21 CL logró Bueno Encasillarse En este puesto Número 19 Además Es una de las Artistas Más conocidas En 2012 Actuvo En varios lugares Y la verdad Es un gran logro Para CL Obviamente La señorita Lisa Tuvo el puesto Número 24 Pero aún así Eso ayuda mucho Para Blackpink Por supuesto Para que sea más conocida Así que Lisa De verdad Bendiciones Para ella Que sigan los triunfos Por supuesto Y nosotros Continuamos con más información Bueno querido audiencia de K-pop Esto es una especulación No puedo afirmar nada Pero Acaban de mencionar De que Rose Ha saludado A Jimin Por su cumpleaños Y es un poco raro ¿Verdad? Porque el cumpleaños De Jimin Se supone que se celebraba Ayer Pero bueno Es extraño Que recién Rose Le esté saludando Así que Es un poco raro De hecho también Se dice De que Rose Le pidió Que se tocara Uno de sus ojos Sí Y eso Esto me parece Bastante raro Y bueno Hay cosas que Tal vez algunos fanáticos Lo crean Para hacer Shift Y todo eso Pero bueno Es simplemente Una especulación Ahí está la imagen Y bueno Nosotros continuamos Con más información Muy bien querido audiencia de K-pop Y ahora tenemos A Itzy Que estuvo presente En un festival De K-pop Este festival Se llamaba Changwoo K-pop World Festival 2019 Y bueno La verdad Es que Sorprendieron A los guardias De seguridad El personal Del evento Mejor dicho Con un Interesante regalo ¿Cuál sería? Un quequito ¿No? Un bocadillo Que les dio A cada uno De los guardaespaldas Que les estuvieron Cuidando a ellas Y la verdad Fue un gesto Muy humilde Por su parte Y obviamente Sorprendió muchísimo Esta noticia No la publicaron ellas Si no la publicó Una persona De digamos El personal Del evento Cosa que está Muy bien Eso lo publicaron En twitter Por supuesto Y la verdad Un poquito gracioso ¿No? Que estés regalando Tus besitos Aunque sea Pero bueno Es lo que tenemos Por el momento Y nosotros Continuamos con más Bueno muchachos y muchachas Y ahora tenemos Más información De Idol School Toda esta locura Todo este escándalo Que de verdad Ha desatado La injusticia En el mundo Del K-Pop Que ya se vivía Hace mucho tiempo Se mencionaba ya La manipulación De votos También se mencionaba A gente Que ni siquiera Estaba concursando En el casting Y ya estaba Dentro del programa Injusto todo De verdad Algunas personas Ya sabían La coreografía Que tenían que presentar Como misión O sea WTF Otra cosa más Y es que En Idol School Las chicas Que no eran Populares O que no eran Digamos Las preferidas Por la productora Tenían que juntarse En grupos De 8 7 personas Y de compras Si Y de compras juntas Para luego Volver A este programa Y sobrevivir Entre comillas Sobrevivir Una palabra Muy fuerte Porque entre ellas Tenían que comprar Alimentos Ya que La paga Era muy poca Porque Ya saben Como es el mundo Del Kpop Como se mueve Y todo ello Bueno Ha salido Otra chica A hablar Después de Lee Aang Que ha sido Una concursante Pero bueno Esta vez Tenemos a Bing Anil Que comenta En su Instagram Acá lo tenemos Aquí está Y dice Realmente Espero que la verdad Sea revelada Realmente Espero que la Injusticia Sea totalmente Revelada Y sinceramente Entonces tenemos Ya Un segundo Testimonio Más relevante Se podría decir De Todo lo que Está sucediendo En MNIT Ojo MNIT Es una empresa Que muchos Han apreciado En su momento Y ahora Ya hay dos Idols En el concurso Que tienen Obviamente Presencia Y obviamente Esperemos Que todo se solucione La verdad Algunas personas Piensan que incluso Formings También tiene algo Que ver Así que Mucho cuidado Una vez más Las investigaciones Todavía Están en curso En cualquier Grado De la Situación Pero veo Pocas razones Para creer Que no ha pasado Nada Aquí La historia De CMMA Es suficiente Para ser Sospechoso Bueno Como ya les dije Yo también He trabajado Con esta empresa Y no es Ninguna mentira Yo he trabajado Yo tuve un contrato Con esta empresa Indirectamente Si Porque tenía Una Zumbae Creo me parece Digo Una subunidad No se como decir Una subempresa Mil disculpas Una subempresa A la cual yo trabajé Y la verdad Una De verdad Me decepciono De De esta empresa Porque Se me prometió algo No me cumplieron Dije No Hasta aquí no más Y me fui para otro lado De verdad Me fui para otro lado Me fastidio Y es obvio A unos Uno se pone mal Uno se pone mal De verdad Ok muchachos y muchachas Tenemos información De Hong Kong Ya saben ustedes Lo que ha pasado allá Y de verdad Para mi Me Me interese un poco Porque ahora Están agarrando Ya a 750 Personas de 10 12 años 8 años Si 8 años Y Las han metido Las han arrestado Como Es esto Como Es esto Posible Que rayos Se esta pasando Por Dios Es acaso Que estan cometiendo Una locura En contra De las personas De Hong Kong Les parece esto Normal Osea Que rayos Que rayos Esta pasando Aqui Son muy Jóvenes 10 8 12 años Por el amor De Dios Y esta Gente Lo que me da mas Cólera Es que Hay personas Internacionales Como nosotros Los latinos Que le han creido A los idols Del Kpop Diciendo Por favor Apoyen Este China es primero China es primero Si China es primero Y tiene que pasar Por encima De jovencitos De 10 años De 8 años A Te parece esto normal Esto es una falta De respeto A muchos jovencitos La verdad No No son humanos Estas personas Muy triste Muy triste La situación Allá En Hong Kong Y China Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos